hola mientras llega la gente igual voy a ir hablando porque este vídeo va a quedar grabado en la página entonces en cualquier momento pueden recurrir para verlo y repetir pues la información que quieran tener mi nombre es carolina marín soy de manizales colombia tengo 32 años y sufrí agorafobia mucho tiempo el domingo pasado hubo un programa de televisión en el canal rcn donde trataron dos casos hikikomoris y agorafobia y dieron a entender que eran prácticamente lo mismo yo no quedé muy a gusto con el programa porque se desinformó pero muchos agorafóbicos de este país alcanzaron al programa y se contactaron conmigo buscando ayuda como son tantos mensajes entonces me cuesta mucho contarle cada uno la misma experiencia las mismas respuestas se me ocurrió que haciendo una transmisión en vivo podría llegar a más gente y que en vivo también me hagan las preguntas y poder darles las respuestas de acuerdo a mi caso aclaro que no soy especialista ni psicóloga ni psiquiatra simplemente ya pasé por esa experiencia ya lo viví y y les puedo contar de qué manera lo superé y cómo fue también recibí mensajes de personas que querían saber si eran o no eran agorafóbicas yo no soy quien para hacer un diagnóstico pero les puedo contar cómo eran mis síntomas cuál era la tecnología y normalmente cómo se comporta un agorafóbico entonces bueno tenemos unas personas viendo no tenemos preguntas aún la idea es que quien tenga preguntas por favor las haga porque este vídeo es con el fin de resolver inquietudes y educar un poquito y que la gente lo conozca la agorafobia es una fobia como cualquier otra fobia un miedo pero un miedo exagerado una fobia se diferencia de un miedo porque te llega a limitar la vida para mí la agorafobia es la fobia más incapacitante porque hay miedos a cosas que puedes evitar miedo a las alturas miedo algunos animales miedo algunas situaciones pero tener miedo a salir de la casa es bastante incapacitante entonces sí hay muchas personas encerradas en sus casas y la idea de este vídeo es que no haya más personas encerradas que hoy sea el último día que estén enclaustradas porque es momento de salir y disfrutar la vida no pueden perder más tiempo encerradas estoy esperando que lleguen las personas interesadas en hacer preguntas en especial una amiga mía de venezuela que ha pasado unos malos días y todavía tiene muchas dudas y pues acá estoy para para responderles les voy a contar más sobre agorafobia todas las fobias son miedos aprendidos uno no nace con esos miedos esos miedos se aprenden en mi caso la agorafobia nació por una situación desafortunada que ya les voy a contar como digo todos los miedos se aprenden y de la misma manera todos los miedos se pueden desaprender lo que tenemos que aprender es a desaprenderlo en tan linda erika voy a hacer eso si voy a empezar sino que es que bueno la pregunta más frecuente de todos los que me han escrito es cómo te curaste cómo lograste salir y no hay una receta mágica yo recuerdo cuando estuve encerrada también estaba buscando una solución fácil que alguien me diera mira sólo tienes que hacer tres cosas tómate esto y quedas curado o sea eso no fue tan fácil fue un proceso de mucho tiempo pero con un poquito de voluntad se puede entonces el vídeo se trata de responder preguntas y que lleguemos a la conclusión de qué debemos hacer para estar mejores y empezar a salir pero no es una respuesta mágica ni nada similar en mi caso como apareció la agorafobia a los 14 años muy creativa con unas amigas del colegio comimos marihuana no fumadas y no ingesta la marihuana ingerida es mucho más fuerte que la marihuana fumada no nos la comimos en galletas ni en choco ni en chocolate ni en brownies ni nada o sea nos comimos la mata viva y no quiero decir que toda la gente que consume marihuana va a tener un ataque de pánico ni para nada pero en mi caso por mi predisposición genética porque soy sensible por la razón que sea tuve una pésima reacción a ese consumo de marihuana terminé en el hospital me hicieron un lavado gástrico la sensación de la noche en la que tuve la sobredosis de marihuana fue la siguiente empecé a perder el control de mis ojos sentía que miraban hacia lados a cualquier lado sin yo tener control sobre ellos sentía las manos más grandes que se me estaban paralizando las manos y los pies me empecé a poner muy fría sudoración fría la taquicardia y llegó un momento en que me desconecté de la realidad fue como como si todo se pausara como si hubieran puesto pausa al mundo y todo se hubiera paralizado entonces en ese momento dejé de escuchar y el mundo quedó quieto y asumí que estaba muerta porque pues si nada se mueve y nada se oye pues es que ya no haces parte del mundo por lo menos eso pensé en ese estado raro en el que me encontraba cuando sentí que había muerto entonces perdón me entró una llamada por favor no me llamen hasta ahora que estoy haciendo un vídeo grité y volví a la realidad en este momento de la vida yo no les sé decir si eso fue mi primer ataque de pánico o fue a causa del consumo de marihuana lo que sucedió fue que una semana después estando en el colegio después de tomarme un café muy cargado muy concentrado empecé a sentir un dolor en el pecho y después del dolor en el pecho vinieron todos estos síntomas que ya había experimentado una semana antes y fue sentí que las manos se me habían paralizado que el mundo se detenía escuchaba como lejos tenía taquicardia presión en el pecho me costaba respirar me puse fría temblaba las manos bueno los síntomas fueron exactamente idénticos a los de la semana anterior no entendía qué me estaba pasando entré en pánico y corrí por todo mi colegio y empezaron a hacerme exámenes médicos empecé a tener exámenes de electroencefalograma electrocardiograma en sé todos los exámenes exámenes de sangre tratando de descartar qué era lo que me estaba pasando esto se volvió recurrente entonces yo me sentía mareada todo el tiempo la sensación visual era muy extraña como que me molestaba la luz sobre todo taquicardia temblores frío y mareo después de hacerme todos los exámenes que no llegaron a ninguna conclusión empezó la agorafobia lo que les acabo de contar son mis crisis de pánico son ataques de pánico que me dan súbitamente y no en todos los casos se presentan es mi caso de agorafobia entonces mi agorafobia fue cogerle miedo a experimentar pánico en la calle que sucedió salí algún día iba a tomar un taxi en la calle y antes de tomar el taxi sufrí una crisis de pánico entonces mi cerebro hizo una relación rara y era que ya no podía volver a pasar por ese lugar porque si pasaba por ese lugar iba a tener un ataque de pánico estuve en cine en su vez en cine sufrí un ataque de pánico entonces mi cerebro relacionó el cine con crisis de pánico así que no volví a ir a cine era muy triste porque todas las situaciones que estaban alrededor de los ataques de pánico eran cosas que yo seguía y empezaba a evitar entonces las personas con las que yo estaba por ejemplo el día que sentía ataque de pánico eran personas que yo no quería volver a ver si ataque de pánico me daba los viernes por la noche entonces yo pensaba que todos los viernes por la noche iba a tener pánico empezó a hacer una relación mental de todas las cosas que estaban a mi alrededor cuando tenía crisis y así fue como empecé a dejar empecé a evitar ir a ciertos lugares entonces claro yo estaba en el colegio y pasaron 1 o 2 años y llegó un momento en el que ya no podía ir casi a ninguna parte porque había tenido ataques en el supermercado había tenido ataque en la calle había tenido ataque en cine había tenido un ataque en el centro comercial entonces no me sentía segura en ninguna parte eso ese miedo a estar en la calle es evitar estar en espacios públicos evitar evitar estar en espacios con mucha gente y tener siempre ubicadas las salidas de los lugares para salir corriendo tener ubicados los hospitales clínicas buscando como siempre estar a salvo y buscar siempre quien te atienda esos son síntomas de un acorafóbico cuando terminé el colegio realmente yo sólo iba del colegio a la casa de la casa al colegio evitaba salir lo más posible de hecho no estuvo en la excursión de 11 de mi colegio porque todo el tiempo estaba mareada me preguntas qué buena amiga que te conectaste me encanta verte por acá un saludo a mi amiga que está en venezuela que está pasando un mal rato pero estamos en el proceso de que te mejores yo sentía mareos la mayor parte del tiempo incluso en casa sentía mareo entonces me hicieron muchos exámenes de sangre me quitaron incluso el azúcar yo no como azúcar desde los 15 años porque parecía que tenía problemas de azúcar y por eso podían ser mis mareos pero los mareos no se quitaban cuando salía los mareos aumentaban y además de tener mareo tenía una fotosensibilidad la luz me estorbaba mucho entonces mis ojos eran así todo el tiempo porque me sentía inestable y que él y sentía que la luz me molestaba horrible la percepción visual era creo que es una de las partes más incómoda de la ansiedad porque porque sucede el problema con la luz porque el cuerpo se pone en alerta como si estuviera con un peligro inminente en realidad no hay peligro pero el cuerpo cree que estamos en riesgo entonces reacciona para para huir de ese peligro entonces qué pasa te pones en alerta las pupilas se dilatan y al dilatarse las pupilas recibes mucha más luz y eso hace que veamos tan extraño cuando estamos con ansiedad entonces nos estorba la luz nos mareamos incluso vemos las cosas algo distorsionadas además de eso nos agitamos empezamos a respirar más rápido nos hiperventilamos cuando eso sucede entonces no llega suficiente sangre a los pies ni a las manos por eso las manos y los pies se encalambran se enfrían sudamos frío y cada síntoma hace que se desencadenen más síntomas y eso nos hace entrar en pánico obviamente pero es una reacción normal del cuerpo cuando se siente en peligro si es muy difícil yo sé que momentos de ansiedad es muy difícil mientras estamos en crisis no lo podemos pensar pero deberíamos tomar conciencia que son síntomas y cosas que están sucediendo dentro del cuerpo tratando de mantenernos a algo y así como llegamos a un punto límite de ataque de pánico donde sentimos que estamos perdiendo el control que nos vamos a enloquecer que nos vamos a morir y porque incluso las sensaciones de infarto entonces el cuerpo es muy inteligente y el sistema parasimpático se activa y automáticamente empieza a bajar la crisis de pánico así no hiciéramos nada así nos quedamos resignados sentados con la crisis de ansiedad el cuerpo automáticamente cuando llega un límite que el mismo vuelve y entra en estado de tranquilidad sólo que esos momentos son terribles son largos se hacen eternos y uno cree que en realidad va a morir cuál es mi consejo en este momento para las personas que tienen problemas de ansiedad lo primero es obviamente controlar la ansiedad de qué manera ya sabemos que tenemos un problema de ansiedad hay que aceptarlo cuando tenemos ataque de pánico lo primero que hacemos es luchar contra la ansiedad y algo que aprendí que me parece muy útil en crisis de pánico es no lucha hola si omara muchísimas gracias qué linda y a mi amiga pago del colegio que bella muchísimas gracias de verdad por estar acá pendientes porque yo sé que ustedes no tienen trastorno de ansiedad e igual están acá escuchando esto ya te cuento paul sobre mis perritos y hola a paul muchas gracias por tus buenos deseos y bueno ahora sí les voy a contar hay varias cosas una la más importante es no luchar con el miedo cuando tenemos una crisis de ansiedad y sentimos que nos estamos muriendo nos enfocamos en los síntomas del malestar obviamente entonces ponemos toda la atención en la taquicardia ponemos toda la atención en el abogo en la presión en el pecho incluso duele un brazo en el brazo izquierdo entonces uno piensa que ya se va a morir cuando nos concentramos en esos síntomas los aumentamos y no es la idea o sea no queremos que se aumenten obviamente distraerse o poner la atención en otra parte es muy difícil entonces voy a enseñar una técnica súper sencilla que aprendí con un psicólogo maravilloso que no sé por qué los psicólogos no enseñan estas cosas cuando estamos tristes deprimidos lo que sea y tenemos pensamientos negativos miramos hacia abajo el glóbulo ocular se fija hacia abajo cuando miramos hacia arriba es muchísimo más difícil tener malos pensamientos es tan sencillo como eso levantar la vista cuando levantamos los ojos no podemos generar en nuestro pensamiento un mal pensamiento un pensamiento triste un pensamiento de miedo un pensamiento de ansiedad es una función del cerebro de hecho hagan el ejercicio miren hacia arriba y traten de pensar en algo malo y cuesta muchísimo más que si lo hacen mirando hacia abajo por eso las personas tristes generalmente tienen la cabeza hacia abajo y los ojos también entonces tip número uno súper importante en crisis o precrisis porque a veces nosotros mismos generamos las crisis de ansiedad empezamos ay no estoy encerrada bueno no sé en una situación salimos a un centro comercial estoy en el centro comercial hay mucha gente estoy muy lejos de la puerta qué pasa si y nosotros mismos llevamos a que la crisis se desencadene entonces cuando tengamos ese tipo de pensamientos negativos primer punto mirar hacia arriba después de que estemos mirando hacia arriba la base de cualquier relajación es la respiración yo sé que no podemos respirar que estamos ahogados que nos vamos a morir pero si respiramos con el estómago y no con los pulmones hacemos tremendo ejercicio como para cantar que es tomar aire inflar el estómago sostener un ratito y votar despacio esos dos ejercicios van a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil mi amiga de venezuela sufre mucho con los mareos mira yo te voy a decir una cosa a mí los mareos fueron yo no te voy a mentir los mareos fueron tal vez el las últimas cosas que yo eliminé de mi vida y para eliminar los mareos tienes que eliminar toda la ansiedad cómo eliminar la ansiedad primero yo sé que hay mucha gente que cree que es autosuficiente todos queremos hacerlo solos todos le tenemos miedo al psiquiatra nadie quiere contar que está yendo al psiquiatra la gente tiene un tabú con los psiquiatras en mi caso si yo no hubiera asistido a un especialista creo que no lo hubiera podido hacer sola entonces yo sugiero que vayan a psiquiatría cuando yo fui me dijeron que debía estar medicada yo le tengo le tenía mucho pánico a los medicamentos porque tenía una idea que la gente que tomaba medicamento psiquiátrico siempre estaba como dopada dormida somnolienta y yo no quería estar así y menos después de que tuve de que tuve esta sobredosis de marihuana yo tomé una decisión en mi vida era no consumir nada que alterara mi estado de conciencia entonces por eso no quería tomar medicamentos psiquiátricos cuando la agorafobia me encerró del todo en mi casa eso fue en el 2003 yo estaba en la universidad y empecé a ir a la universidad acompañada y llegó un momento que ni siquiera acompañada podía ir entonces me encerrá del todo empecé a tener crisis de pánico en mi casa entonces ya era inmanejable o sea no tenía ningún lugar donde sentirme segura la crisis de pánico que conté en rcn el domingo pasado fue una crisis que estuve dentro de mi apartamento una noche y fue muy intensa muy intensa yo salí corriendo en pijama de la casa de era chistoso porque yo no podía salir sólo salía a urgencias cuando me estaba muriendo salí en pijama fui corriendo a la clínica y fue cuando el médico me dijo que cuando me calmara me atendería sentí muchísima rabia porque si yo me hubiera podido calmar pues ya lo hubiera hecho no las personas que están a nuestro alrededor alrededor de personas que tenemos problemas de ansiedad suelen sufrir porque los que están al lado les dicen cálmate 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 y créanme si fuera tan fácil calmarnos ya no lo habríamos hecho o sea nadie quiere estar en ese estado de ansiedad entonces si ustedes son familiares de alguien que está pasando por un problema de estos les sugiero que eliminen de su vocabulario la palabra calma porque no lo van a lograr o sea no nos pidan que nos calmen cuando estamos en crisis cómo podemos ayudar tómale la mano dile que está bien que va a estar bien porque va a estar bien o sea nadie se ha muerto en un ataque de pánico nadie se ha muerto en una crisis de ansiedad a pesar de que pensamos que va a ser así entonces cuando llegué a la clínica el médico me dijo cálmate y yo le dije atiéndame que me estoy muriendo lo cogí del delantal le dije atiéndame que me estoy muriendo y la única tensión que le pueden dar a una persona con ansiedad es es medicarla es sedarla entonces yo asistí a urgencias muchísimo tiempo y simplemente iba a que me dieran una benzodiazepina y me sedaran y salía de allá dormida pero no tiene sentido lo hice mucho tiempo llevo cuatro años sin ir a urgencias por una crisis de ansiedad y porque aprendí que no era la solución o sea a qué a que me pongan un ansiolítico incluso a veces salía desesperada de mi casa en medio de una crisis de pánico y cuando llegaba a la clínica ya no tenía crisis de pánico ya se había acabado porque en realidad son muy cortas entonces qué les sugiero yo a los familiares y a las personas que tienen el mismo problema cuando estén en crisis a mí personalmente me da mucha tranquilidad avisarle a alguien sé que es difícil estar solo pero uno aprende a estar solo pero pueden comunicarse con alguien entonces cuando yo estoy en crisis aviso a alguien a veces cuando el ataque es muy fuerte ni siquiera puedo marcar en el celular no puedo escribir no soy capaz pero el hecho de avisar da tranquilidad hola ricardo muchísimas gracias en realidad esto que estoy contando lo conté para rcn también quería que fuera así quería que pudieran ayudar entonces pero bueno no lo pasaron y por eso quise abrir este espacio para que la gente pueda hacer las preguntas contar la experiencia y ayudar porque no queremos que nadie más sufra esto paul mira cuando yo empecé con las crisis de pánico eran un poco frecuentes no sé era una crisis al mes cuando yo me encerré en la casa en el 2003 creo que mi nivel de ansiedad aumentó muchísimo cuando me encerra del todo y mis crisis eran de ansiedad prácticamente todos los días y ataques de pánico no sé uno a la semana no era pues con una frecuencia marcada pero más o menos eran así yo tenía ansiedad todo el tiempo o sea mi aspecto físico era de una persona que no se sentía bien yo tenía tics en el ojo en la boca me comía mordía siempre algo para liberar como ansiedad todo el tiempo tenía gases sentía deseos de vomitar o sea parecía que subiera la peor de las gastritis porque todo el tiempo sentía mal el estómago era llena de aire porque los las personas con problemas de ansiedad tragamos mucho aire entonces el estómago se nos llena de gases y eso hace que nos ahoguemos que sintamos mucha presión en el pecho tuve una época estando encerrada que prácticamente vomitaba todas las noches y no porque tuviera bulimia o algo así sino porque era la única manera en la que sentía que podía descansar para respirar en realidad la agorafobia hay algo muy muy importante que me gustaría decir y es que no es miedo a los espacios abiertos como dicen los libros o sea la agorafobia es miedo a un montón de cosas la agorafobia es miedo a sentir miedo es miedo a sentir miedo en la calle por eso evitamos ir a muchos lugares es miedo a sentir que perdemos el control es miedo a morirnos la agorafobia nos convierte un poquito en hipocondriacos a todo el tiempo nos sentimos enfermos si alguien habla de una enfermedad a los cinco minutos nos sentimos identificados y sentimos que tenemos los mismos síntomas la verdad es que un agorafobico dentro de un agorafobico hay un montón de fobias tenemos vida los espacios abiertos pero tampoco somos tranquilos en un espacio cerrado los agorafobicos evitamos los los ascensores los aviones todos los medios de transporte o sea un agorafobico en realidad evita muchísimas cosas es mucho más que miedo a salir de la casa para mí un agorafobico es una persona que está llena de miedo todo el tiempo yo no podía dormir a mí me daba miedo dormir entonces en las noches luchaba contra el sueño porque sentía que si cerraba los ojos no iba a despertar las noches eran eternas ahora los ataques de sueño los ataques de pánico quedan cuando estás dormido son más fuertes que cuando estás despierto y sufrir un ataque de pánico en la noche es muy difícil o sea no sé por qué la noche hace que sea mucho más miedos a la situación salir de noche para un agorafobico es mucho más difícil que salir de día bueno estoy hablando de mil cosas a la vez como sueltas qué pena no olviden porfa que si tienen preguntas las vayan haciendo que las quiero ir contestando mientras hacen preguntas pues yo voy contando como la generalidad del caso entonces qué sugiero para las personas cuando están en crisis tips pero súper importante en serio miren hacia arriba mirar hacia arriba evita que podamos tener pensamientos negativos lo peor que podemos hacer es en medio de una crisis pensar que nos va a pasar algo peor no podemos pensar que nos estamos muriendo no vamos a pensar que nos vamos a morir porque si pensamos bien hemos vivido decenas de ataques de pánico antes y aún seguimos vivos entonces esa es la prueba que nadie se va a morir en un ataque de pánico y no luchar contra el miedo porque cuando luchamos contra el miedo lo hacemos más grande entonces la idea es hacerlo más pequeño cómo se hace el miedo más pequeño ignorando es muy difícil ignorar el miedo pero podemos entrar la atención en otra parte del cuerpo por ejemplo si cuando tenemos ansiedad la molestia es la taquicardia muchos la sentimos en el cuello a veces las palpitaciones se sienten acá en la 100 tratemos de ubicar la la atención no sé en una rodilla siente ubícate en la rodilla piensa cómo la estás sintiendo si es fría caliente cuál es el contacto con la ropa que tiene expuesta cuando quitamos la atención del síntoma el síntoma se hace más pequeño es como no sé así funciona el cerebro cuando te prohíben algo es lo que más te más te antoja entonces no luchas contra el miedo luchar contra el miedo es la peor decisión entonces ese es el primer tipo no concentrarse en el síntoma me pusieron una pregunta y qué pena que no la leí aún siento miedo esa es una pregunta difícil paul mira yo no siento un ataque de pánico hace más de un año tal vez un año y medio en este momento me estoy en la mejor época de mis últimos 16 años llevo casi un año y medio sin ataques de pánico he tenido unas crisis de ansiedad pequeñas pero cada vez son menos importantes creo que incluso tuve un ataque de pánico que ni lo recuerdo porque cada vez le quito importancia cuando tenía mis primeros ataques de pánico que sentía que me iba a morir después del ataque de pánico quedaba muy mal emocionalmente entonces lloraba me lamentaba y me quedaba pensando decía pero porque a mí yo no le dije tener esta enfermedad yo no le hecho nada mal a nadie y me lamentaba en la vida era muy complicado el estado emocional porque además físicamente uno queda agotado queda muy cansado entonces lloraba mucho y me quedaba varios días pensando en eso cómo había sido la crisis la recreaba ahora no ahora cuando tengo una crisis de pánico espero que se me pase y nunca más vuelva a pensar en ella creo que eso hace parte del éxito de mi recuperación y es que le perdí el miedo a los ataques de pánico si tú me preguntas si yo ya lo superé yo me siento al otro lado siento que hace parte de mi pasado que ahora puedo hablar con tranquilidad porque incluso antes cuando le explicaba a alguien cómo me sentía en una crisis de ansiedad sentía ansiedad sentía pánico hablar incluso hablar sólo del tema y es así es muy horrible físicamente el cuerpo queda muy agotado porque te aceleras mucho los músculos se tensan entonces apenas acaba la crisis las sensaciones de cansancio de mucho cansancio no sólo quiere dormir y llorar y lamentarse tú me estás preguntando si tomo medicamentos bueno yo no quiero hacer acá propaganda los medicamentos psiquiátricos ni mucho menos hablar desde mi casa yo me encerré en el año 2003 llevaba cuatro años sufriendo crisis de ansiedad sin saber que eran crisis de ansiedad gracias paul me encerré sin saber qué era lo que sufría en realidad yo sólo me sentía muy rara mi comportamiento había cambiado mucho y yo soy una persona muy feliz muy sociable y sentía que eso se estaba perdiendo estaba como introvertida rara estaba diferente cuando el 2003 me encerré del todo que empecé a tener crisis en la casa mi mamá estaba muy preocupada y lo comentó con una compañera de su trabajo que psicóloga pues ellas enviaron todos mis síntomas a un centro de especialistas en medellín y en medellín me dieron mi diagnóstico casi que virtualmente me recomendaron un psiquiatra campanizales al que yo asistí que fue muy difícil ir al psiquiatra ya cuento ese parte y el medio el diagnóstico era exactamente el mismo tenía ataques de pánico y gracias a los ataques de pánico pues me daba miedo tenerlos en la calle muchas gracias andrea que rico que estés aquí viendo el vídeo cuál es la parte complicada para que un agorafóbico se recupere es que el agorafóbico tiene que ir a terapia y cómo le pides a un agorafóbico que salga de su casa para ir a terapia o sea es que no tiene mucho sentido las terapias deberían ser en casa cierto pues todos quisiéramos lo mismo pero no parte del proceso que tenemos que vivir es ir hasta el especialista a consulta médica hola luis fernando que rico que estés acá espero que esto te ayude de alguna manera para mí tomar la decisión de ir al psiquiatra fue muy difícil primero porque uno nunca quiere ir al psiquiatra porque hay un tabú la gente cree que quien va al psiquiatra está loco uno no se quiere sentir loco a mí me daba mucho miedo que me internarán en un sanatorio por ejemplo porque yo de verdad no me sentía normal yo sentía que estaba muy muy rara entonces esa decisión fue muy difícil de tomar y creo que nadie nadie con ansiedad debe ir obligado al psiquiatra pero llega un momento en que no está tan mal que de verdad la única opción es esa la única opción que queda es ir a psiquiatría ahora el psiquiatra me va a atender en un hospital un hospital es uno de los lugares que un agorafóbico más evita entonces yo no iba a ir al psiquiatra pero muy amablemente el psiquiatra decidió atenderme en su casa su casa es relativamente cerca la mía y no sé por qué las casas me daban más seguridad que cualquier otro espacio público así que empecé a ir al psiquiatra que me atendía en su casa muy amablemente y me dio mi diagnóstico si tú tomas medicamentos no sé le estás tomando algo porque mira cuando yo fui al psiquiatra él me dio algún algunas sugerencias de cambios que debía tener en mi vida por ejemplo y se lo dije a mi amiga venezolana no tomar café o sea no debemos tomar cosas que nos pongan mucho más ansiosos entonces por favor evitar la cafeína la cafeína y el té también tienen cafeína pues nos puede desacelerar las palpitaciones nos puede dar taquicardia igual que la coca-cola entonces evitar ese tipo de sustancias que nos pueden poner más ansiosos de lo que ya somos si tenemos una personalidad ansiosa pues tratemos de evitar estar peor entonces me quitaron el café no debía excederme en ejercicio en ejercicio anaeróbico o sea no debía excederme en levantamiento de pesas porque producimos ácido láctico y el ácido láctico puede aumentar los niveles de ansiedad entonces no al té no a la coca-cola no a la cafeína no al exceso de ejercicio anaeróbico y tratar sé que es difícil pero tratar de llevar la vida más tranquila posible reducir los niveles de estrés la meditación no sé si a todo el mundo le guste meditar mandan meditación a mí me costaba mucho meditar porque a mí me daba miedo yo tenía muchos miedos pero a mí me daba miedo cerrar los ojos o sea ni siquiera no sólo me daba miedo me daba miedo cerrar los ojos entonces yo no podía tener una meditación porque con los ojos abiertos es muy difícil meditar pero quien esté teniendo crisis de ansiedad y no tenga miedo cerrar los ojos la meditación es una muy buena opción en youtube se consiguen vídeos de meditación y relajación buenísimos pero el aprender a cerrar los ojos me costó mucho tiempo eso y no consumir antigripales los antigripales me los quitó el psiquiatra también porque también me ponía más ansiosa eso fue todo lo que mandó y me dijo mira necesitamos que tomes medicamento psiquiátrico y a mí el medicamento psiquiátrico me daba miedo entre todos los miedos que ya tenía y decidí regresar a mi casa con mi diagnóstico y resignada a ser una mujer con agorafobia que se iba a quedar acá en cerrada como vivir un agorafóbico ahora lo cuento con una sonrisa porque hago parte de porque eso hace parte de mi pasado pero la vida de un agorafóbico es sumamente triste o sea yo me despertaba todos los días desayunaba me bañaba tarde porque igual nadie me iba a ver prendía el computador usaba internet almorzaba me empezaba a sentir ansiosa me daban ganas de vomitar todo el día me la pasaba pensando que ya me iba a morir me asomaba la ventana veía gente caminar en la calle y me preguntaba cómo hacía esa gente para estar caminando en la calle sin pensar en nada sin sentir miedo cómo era posible que la gente salía de su casa y cogía la puerta con una naturalidad o sea yo tocaba la chapa de mi puerta y yo sentía pánico o sea yo temblaba muchas gracias paul me hiciste dar pena yo no entendía cómo la gente vivía en la calle además yo veía televisión y veía gente que podía irse a un desierto por ejemplo a la mitad de la nada o sea cómo puede alguien ir a pararse a la mitad de la nada donde no hay un hospital no hay un médico te puedes morir o sea para mí eso era súper difícil de entender de hecho yo no podía recordar cuando había sido la última vez que yo había salido de mi casa sin sentir miedo ni siquiera podía recordarlo me alegra mucho que se sientan identificadas porque de verdad de verdad eso nos pasa a todos los que los que sufrimos agorafobia eso me hacía sentir sumamente mal o sea pensar cómo era que los demás podían vivir tan tranquilamente y yo no luego terminaba el día comía y entonces ya cuando comía ya no podía respirar me daba la presión del pecho quería vomitar y llegaba la noche que era la peor parte entonces ya no quería dormir porque si cerraba los ojos de pronto me iba a morir me daba miedo hacer meditación porque sentía que me iba a desconectar la conciencia no sé por qué tenía ese pensamiento y sabía que el otro día me iba a despertar en la mañana y el día iba a ser exactamente igual al anterior porque no hay opción o sea no hay opción no vas a salir no te no va a pasar nada extraordinario y las personas cercanas por los primeros días dicen ay sí qué pesar tiene agorafobia pero la gente se le olvida la gente no te está viendo en su vida diaria la gente no te ve o sea tú ya no existes para el mundo entonces no es sólo el hecho de no poder salir de lo mal que te sientes no poder salir sino que empiezas a tener un montón de sensaciones que lo hacen peores te sientes rechazado te sientes incomprendido mucha gente te juzga la gente cree que estás tratando de llamar atención que no es real que no puede que no puede existir una enfermedad como esa y lidiar con esas sensaciones hace que todo el proceso sea mucho más difícil así que creo que uno debe saber tanto de la agorafobia como los familiares de uno porque si no el apoyo va a ser muy complicados a que te estén juzgando todo el tiempo hace que sea muy difícil a mí por ejemplo yo estuve casi tres años encerrada o sea pensemos aquí me estoy negando o sea no tenía amigos no tenía novio andrea yo no entregaba las tortas tienes toda la razón yo no tenía amigos yo no tenía novio porque mi novio me dejó por una mujer que si podía salir yo no tenía vida no podía comprar ropa porque no podía salir a comprarla entonces mi hermana y mi mamá iban y escogían la ropa por mí al gusto de ellas igual que mis zapatos ahora mis zapatos nuevos siempre se quedaban nuevos porque porque no se ensuciaban nunca por debajo nunca iba a salir o sea que mis zapatos siempre estuvieron nuevos las suelas mantenían impecables mi color de piel cambió empecé a volverme como verde era como un amarillo verdoso qué pena si escuchan un perro ladrar es mi perrita mi color de piel era como verdoso porque me empecé a esteñir porque no veía el sol entonces cuando te pones a pensar todas las cosas que trae la agorafobia pues hombre es que es muy complicado no me podía broncear no podía nada ahora de cuántas cosas me perdí de un montón de cosas desde lo más sencillo hasta lo más complejo por ejemplo construyeron un edificio nuevo nunca lo vi construían centros comerciales en la ciudad yo vivo en una ciudad muy pequeña se llama manizales y era un poco subdesarrollada y en el 2003 aproximadamente hicieron un centro comercial con las primeras escaleras eléctricas de esta ciudad o sea está hablando de hace una década pero no tenía más escaleras eléctricas y todo el mundo hablaba en los periódicos y en televisión del nuevo centro comercial con las escaleras eléctricas y la gente iba y lo conocía y suena ridículo pero yo no lo podía conocer o sea yo no podía ir a ese centro comercial que queda sin mentir las cinco cuadras de mi casa y no sé tal vez pasó un año y medio dos después de que abrieron ese centro comercial que yo lo pude conocer la noche que estuve en la clínica que les digo que me cedaron yo salí tan drogada de la clínica que estando en pijama eran como las 11 de la noche le dije a mi mamá mami llévame a conocer cable plaza el centro comercial que les estoy contando porque era el único momento que yo me había sentido segura de salir a la calle entonces te pierdes cosas como tan sencillas como construir un edificio no lo vi construir un centro comercial en la ciudad del que todo el mundo hablaba yo no lo vi de hecho el día que volviera a salir iba a encontrar una ciudad completamente nueva mi familia quería tener vacaciones pero yo no podía ir dado el caso hipotético que mi familia quisiera vender el apartamento como me iban a sacar a mí yo no podía salir del apartamento tampoco para eso y hubo momentos más difíciles que eso por ejemplo alguna vez me encontraba con un primo vino a visitarme y por cosas de la vida muy desafortunadas a su hermano lo asesinaron y a mi primo le avisaron estando en mi casa él estaba acá mi papá me llamó y le avisaron a mi primo que su hermano había sido asesinado y él entró en un nivel de desespero impresionante él se sintió muy mal no sabía cómo reaccionar y él salió corriendo de mi casa a donde su familia y él en un llanto incontrolable salió corriendo por las escalas de mi edificio yo llegué a la puerta de mi apartamento y no pude seguir y me hubiera muerto por perseguirlo abrazarlo darle aliento decirle que lo sentía que estaba con él y no lo podía hacer él se fue corriendo solo mientras yo me quedaba en la puerta de mi apartamento viendo cómo no podía consolar una persona de mi familia recuerdo que lo vi correr por la calle al frente de mi edificio y no podía hacer absolutamente nada de hecho si mi primo está viendo o alguien que conoce a mi primo está en este vídeo díganle que no olvido ese día y que le pido perdón por no haber hecho absolutamente nada y no acompañarlo nunca se lo dije obviamente no estuve en el entierro de mi primo tampoco te pierdes de momentos difíciles y felices las navidades por ejemplo en mi familia se celebraban en la finca yo no podía ir a la finca de mi familia por nada del mundo pasé navidad de sola en manizales alguna vez mi mamá se quedó conmigo el día de las velitas que celebramos los siete de diciembre que nos reunimos en familia y encendemos velitas pues yo yo encendía las velitas sola en la terraza de mi apartamento es más había días que ni siquiera podía cerrar salir a la terraza de mi apartamento había días que no podía bajar el comedor de mi casa me tenía que quedar encerrada entonces como agorafóbica a otros agorafóbicos les digo dejen de perderse momentos maravillosos de la vida de verdad no estamos para perder tiempo y no es tan difícil yo sé que todo el mundo nos presiona y nos dice ella es que te tienes que esforzar un poquito y eso nos da rabia nos da rabia que nos digan que no ponemos de nuestra parte nos da rabia que nos digan que estamos resignados nos da rabia que nos digan porque de verdad es muy difícil tomar la decisión pero yo ahora que lo veo desde afuera digo y si me faltó un poquito de actitud o sea me podía haber arriesgado un poquito más si hubiera tomado la decisión a tiempo tal vez hubiera perdido menos tiempo encerrada entonces si quieren un consejo mío es esfuércense un poquito más desde hoy para que sean menos los días que vayan a estar encerrados en casa cómo empezó mi cambio yo empecé a tomar medicamento a mí me hablaron de dos medicamentos que debía tomar un ansiolítico y un antidepresivo yo no entendía por qué debía tomar antidepresivo porque yo no sentía que estuviera deprimida entonces empecé con clonas de pam no digo que se automediquen por favor no lo hagan pero pero les voy a contar cómo fue mi experiencia listo a mí me mandaron clonas de pam en gotas gracias julie bella un beso me mandaron clonas de pam en gotas y a mí me daba mucho miedo empezar clonas de pam entonces mi psiquiatra fue inteligente y medio miedo sólo tómate una gota por la mañana y una gota por la noche probablemente eso no iba a hacerme nada en el cuerpo pero esa fue la manera en que también le tuve que perder el miedo a los medicamentos cuando le perdí el miedo al medicamento entonces ya me subieron la dosis eran como tres gotas en la mañana tres gotas en la noche y el clonas de pam es actúa inmediatamente entonces cuando lo tomaba estaba en un estado de calma nunca me sentí rara nunca sentí que estuviera sedada nunca sentí que estaba drogada la dosis era muy baja y la verdad la ansiedad si bajó pero seguí presentando ataques de pánico súbitos entonces decidí que bueno que si el clonazepam no estaba tan mal entonces podía intentarlo del antidepresivo porque como que mi psiquiatra se ganó la confianza a mí yo nunca entendí por qué una la ansiedad necesitaba un antidepresivo pero igual decidí tomarlo y les digo que el día en que empecé a tomar ese medicamento a mí me cambió la vida al mes de yo estar tomando tomó paroxetina aún la tomó a mí me cambió la vida y digo por qué carajos no decidí esto antes o sea si yo hubiera empezado la paroxetina el primer día que me diagnosticaron yo no habría estado encerrada en mi casa dos años o sea no no habría sucedido cuando empecé a tomar paroxetina la vida me cambió yo sé que nadie quiere tomar medicamentos pero llegó un momento en que yo entendí por lo menos yo en mi caso que así como tomaba medicamento para la tiroides todas las mañanas pues tendría que tomar un medicamento para mi cabeza todos los días o sea era tan sencillo como eso y si era algo que me iba a dar bienestar pues por qué no hacerlo qué carajos lo que piense la gente no importa si ellos creen que medicamento psiquiátrico es para locos pero si te está dando bienestar porque no te lo vas a tomar así que no digo que todo el mundo deba seguir mis pasos pero así fue que empezó mi recuperación cuando ya me mediqué que los niveles de ansiedad bajaron que por lo menos estaba tranquila estando en mi casa algún día me encontré un programa de televisión donde pasaba en el caso de una agorafóbica Luis el efecto secundario no sé pues deben ser diferentes entre las personas yo no tomaba fluoxetina tomaba paroxetina tomo paroxetina efectos secundarios con la paroxetina no tuve ninguno lo único que sí voy a decir y lo digo honestamente es que he tratado de dejar la paroxetina varias veces y no he podido porque mi cerebro tiene como una dependencia al medicamento y cada que empiezo a bajar las dosis tengo problemas de vértigo me dan vértigo me da migraña pero no me da ansiedad es como malestar físico yo creo que es como como el síndrome de abstinencia que sufre cualquier drogadicto cuando está dejando las drogas ese es mi caso cuando estoy dejando la paroxetina y a veces pienso que pues si no la tengo que dejar nunca en la vida pues entonces no la voy a dejar porque igual estoy bien no sé si ustedes me ven con cara de drogada de sedada de dopada porque si es así por favor avísenme porque yo no me he dado cuenta yo me siento bien me siento bien y me siento muy tranquila entonces después de bajar como les decía los índices de de ansiedad de mi cuerpo y vi en televisión un programa de una agorafóbica y como le hacían el tratamiento tomé la decisión yo sola de hacerme la terapia porque porque la terapia para perder cualquier fobia es la misma es exponerse al miedo se llama de sensibilización sistemática así se llama técnicamente yo no tengo ni idea qué será la sensibilización sistemática pero mentiras es exponerse al miedo el psicólogo que podía hacer meses de tratamiento en esta ciudad tan pequeña atendía en la unidad mental del hospital de caldas y créanme un agorafóbico no quiere ir a la unidad mental del hospital de caldas yo pedí la cita y la cancelé volví la pedí volví la cancelé me decían el martes tiene cita con el psicólogo y a mí desde el lunes me empezaba a dar vómito de arrea vértigo veía raro me sentía extraña sudaba las manos acaba de llegar mi primo del que les hablé alguien que le dé la razón que le deje ok gracias me enfermaba antes de la cita médica entonces siempre la cancelado algún día muy mal música rígida porque para salir era música rígida entonces decidí que iba a ir a la cita y entonces digamos la cita a las 9 de la mañana entonces yo miraba el reloj y decía voy a salir a las 8 y 45 llegó a la cita a las 9 de la mañana voy a estar una hora en cita médica salgo a las 10 y del hospital a mi casa son las 10 y cuarto si a las 10 y cuarto no estoy en mi casa era caótico o sea mi cerebro estaba programado tan si corrigido que podía estar desde las 45 hasta las 10 y cuarto en la calle si me pasado un minuto automáticamente ataque de pánico ahora tenía un ritual completo para salir entonces en mi bolso tenía que ir el ribotril el clonacipán para crisis de pánico en caso de como las gotas eran tan fuertes las diluía en agua entonces andaba con una botella con agua tati tan bella pero no es diego mi primo es lucho andaba con una botella con agua para diluir las gotas del medicamento llevaba una cuchara en mi bolso para echar el agua y ahí mismo diluir las gotas para tomármela en caso de de pánico además cuando tenía mucha ansiedad me daba tos sentía que no podía respirar me daba como una maluquera en la garganta entonces para que no me diera tos andaba con mentas en el bolso entonces mi bolso era un kit anti ansiedad si eso no estaba en mi bolso yo no podía salir si se me perdían las gotas del bolso era un caos total automáticamente me iba a dar ansiedad recuerdo que ese día empaque todo mi kit tu 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 agua cuchara gotas oye está buenísimo yo yo hubiera deseado tener un un aparato para medir la presión todo el tiempo de hecho mi sueño en la vida era andar con un desfibrilador en el bolso me hubiera encantado andar con un desfibrilador porque yo sentía que me iba a infartar en cualquier parte ah no lo decía que buena que bueno eso que me estás diciendo y ya voy a explicar cómo lo hice yo entonces ustedes me veían en la calle y todo el tiempo era con los dedos en el cuello tomándome el pulso este era el movimiento que yo más repetía en el día dedos en el cuello tomándome el pulso porque tenía que chequear que estuviera viva entonces ya me estoy muriendo no todavía no me estoy muriendo el pulso está normal no tengo taquicardia si no tengo taquicardia ya me va a dar yo avisaba no me va a dar me va a dar me está yendo me está dando era terrible el hecho es que llegué al psicólogo a la unidad mental del hospital de caldas y les voy a describir el lugar sin mentir y sin exagerar subí unas escalas y llegué a una reja donde se encontraba el pabellón de unidad en el pabellón de enfermos mentales y estaban tal cual como en la película todos parados en la rejita pegados y yo dije dios mío si sigo así voy a terminar ahí encerrada entré en una crisis de ansiedad y de cómo me piden a mí que venga aquí para sentirme mejor entré a consulta médica era un consultorio de tres metros por tres metros y tres metros de altura el techo era altísimo y la única ventana estaba a los tres metros de altura en una ventana pequeñita la puerta no tenía chapa en la parte de adentro se cerraba y se abría solo con una llave o sea por qué me trajeron aquí o sea en qué momento voy a tener una cita tranquila acá entonces el médico me dijo que sí que yo tenía agorafobia que íbamos a hacer un tratamiento de de sensibilización sistemática y no sé qué y que me iba a enseñar a relajarme y entonces para poder enseñarme a relajarme cierran los ojos y vamos a hacer un ejercicio cierran los ojos no podía cerrar los ojos me moría del miedo si cerraba los ojos así que nunca pude hacer el ejercicio de relajación nunca cerré los ojos y decidí que no iba a volver al psicólogo él ya me había dado el nombre de lo que íbamos a hacer era de sensibilización sistemática yo ya había visto un caso por internet de una mujer con agorafobia a la que le estaban haciendo un tratamiento lo único que hice fue buscar en google cómo era una de sensibilización sistemática y qué era lo que había que hacer así que les voy a contar cómo fue mi de sensibilización sistemática había un amigo que quiero mucho que no está aquí pero si alguien también lo ve díganle que lo quiero mucho hola Iván un beso hasta México qué rico ojalá Gis ojalá había un amigo que me visitaba todos los viernes se llama Jorge Eduardo Valencia y si alguien lo conoce y está en este vídeo díganle que lo quiero y lo recuerdo con todo el cariño de la vida viejito no tenía ni idea que tú hayas pasado por esto tenemos que sentarnos a hablar se escriba apenas termine el vídeo de los pocos amigos que me quedaron después de la enfermedad durante la enfermedad él salía del trabajo los viernes ah qué rico saber que eres de México un beso hasta allá me encanta tu país y me encanta la comida de allá mi amigo Jorge salía del trabajo a las seis de la tarde los viernes y venía a mi casa prácticamente todos los viernes y era como mi contacto con con el mundo exterior él venía me traía vídeos de música japonesa porque a mí me gusta la cultura japonesa veíamos conciertos veíamos una película y él se iba y era como nuestra rutina todos los viernes un sábado mi amigo Jorge me llamó y me dijo nos vamos a ver una película hoy le dije así claro era evidente que iba a ser en mi casa porque él sabía que yo no podía salir me dijo no en mi casa y le dije no o sea tú sabes que yo no puedo ir a tu casa dale inténtalo por favor inténtalo y le dije no no o sea yo no puedo salir me gustaría ir hasta tu casa pero no puedo salir Manizales es una ciudad muy pequeña en realidad la distancia era corta pero yo no podía salir incluso para ir allí a dos cuadras Alejandra también estás en Venezuela un beso hasta Venezuela a dos cuadras de mi casa vivía mi ex novio y cuando yo quería visitarlo tenía que tomar un taxi entonces no solo me tocaba pagar un taxi para ir a dos cuadras sino que me tocaba dar la explicación al taxista de por qué estaba pagando un taxi para ir a dos cuadras me decía niña pero usted por qué paga un taxi para dos cuadras me tocaba inventarme cualquier excusa no es que no sé me dañó un pie me está doliendo el tobillo tengo me acaban de operar o sea me tenía que inventar cualquier cosa porque tenía que justificar por qué no era capaz de ir caminando así que mi amigo me dijo que fuera y le dije no mira yo no puedo ir hasta tu casa si quieres vienes y nos vemos la película me dice bueno pero tenemos que ir a rentarla en esa época uno no descargaba las películas uno las rentaba en un video este es el día este día cambió mi vida yo tuve una grandiosa idea y es voy a empezar mi tratamiento la decisión tiene que ser mía vamos a hacer lo siguiente yo en mi psicorrigidez llamé al video pregunté por la película y les dije tienen esta película por favor tengan la lista que ya la van a recoger llamé a mi amigo Jorge y le dije mira vamos a hacer algo tú vas a pedir un taxi y en ese taxi vas a venir por mí yo voy a bajar me subo en ese taxi contigo vamos hasta el video que está a tres cuadras de mi casa tres cuadras no era más lejos y en el video tú te bajas la película va a estar lista te la entregan te subes al taxi y regresamos a mi casa yo iba a estar aproximadamente fuera de mi casa unos siete minutos no iba a ser más él me dijo en serio y yo lo dudé yo dije no yo no voy a ser capaz de hacer esto colgué el teléfono y llamé a mi mamá que estaba en la casa de mi abuelita perdón si me pongo si me pongo muy emotiva pero es que este día la recuerdo como si fuera ayer y ese fue el día que me cambió la vida entonces llamé a mi mamá y le dije mamá por favor prende una velita porque voy a salir y recuerdo que mi mamá y mi abuelita rezaron y prendieron una velita para que a mí me fuera bien así que llamé a mi amigo Jorge y le dije Jorge coge un taxi o sea aprovecha que estoy animada y ven por mí Jorge llamó un taxi llegó a mi edificio cuando llegó a mi edificio yo bajé las escaleras me subí al taxi me sentía terrible les juro que era como una pesadilla el mundo se veía muy 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 raro era como si las cosas se estuvieran acercando hacia mí la sensación era muy miedosa estaba muy asustada estaba sudando frío recuerdo me subí al taxi y le dije al taxista que fuéramos al video que era muy cerca era tres cuadras y cuando llegamos mami yo también te amo cuando llegamos al video yo estaba llena de valentía o sea es que ya había salido de mi casa me había subido ese taxi y llegamos a ese video y yo estaba tan fuerte que le dije no te bajes yo voy por la película como me vieron yo me bajé del taxi entré al video corriendo yo fui la que llamó y dije que tuvieran una película lista y me entregaron la película yo cogí la película apagué y salí corriendo y me subí al taxi entonces me subí al taxi regresamos a mi casa subí a mi apartamento y rompí en llanto y lloré sin parar porque ustedes no creen ustedes no se alcanzan a imaginar el sentimiento que yo tenía ese día haber salido de mi casa o sea haber abierto la puerta y atreverme a cerrarla estando afuera bajar las escaleras cinco pisos subirme a ese taxi salir siete minutos de mi casa para mí significaban como si hubiera ganado no sé un premio enorme mi amigo Jorge creo que en ningún momento entendió lo que él había acabado de hacer por mí él me miraba como aterrado y yo simplemente lloraba y lloraba y lloraba y ese día eso fue en enero del 2005 me prometí nunca jamás en la vida pasar un día sin salir no lo cumplo no lo cumplo pero porque ahora no me cuesta salir pero mientras me costaba fue una promesa que me hice y creo que es un ejercicio que todas las personas que estén pasando por esto tienen que hacer y es prometerse que todos los días se van a arriesgar que todos los días van a salir no importa si es menos que ayer pero no dejar de hacerlo entonces hubo días en los que me sentía muy fuerte y podía ir hasta la esquina y había días más difíciles en los que simplemente abría la puerta y me sentaba cinco escalas abajo me cuenta mi mamá yo no lo recuerdo porque mi cerebro parece que borró muchos de esos momentos que yo la llamaba y le decía adivina quién bajo cinco escaleras hoy la llamaba al celular adivina dónde estoy estoy dos pisos más abajo estaba dentro de mi edificio ni siquiera podía salir estoy dos pisos más abajo y esos eran logros que solo mi mamá y yo compartíamos porque probablemente para nadie más significaban desde el momento en que me prometí hacer eso empecé a ir a la puerta de mi edificio con frecuencia y quedarme cinco minutos aún sintiéndome muy mal esperaba los cinco minutos y volví a mi casa ¿qué haces con eso? acostumbras al cerebro a que cuando estás en la puerta del edificio no te está pasando absolutamente nada no hay ningún peligro no hay ningún riesgo y automáticamente el cerebro aprende que ese también es un lugar de seguridad así como aprendiste que ese era un lugar de inseguridad ahora hay que desaprenderlo y aprender que es un lugar de seguridad entonces yo iba al edificio me sentaba cinco minutos y después de ir no sé dos, tres veces ya me sentía cómoda en la puerta entonces después de ir a la puerta iba y me sentaba en el muro de la casa de enseguida probablemente mis vecinos pensaban que yo era una persona loca primero porque mis vecinos no me conocían la gente de mi mismo edificio no me conocía nunca me habían visto entonces yo salía y me sentaba en el murito de la casa de enseguida y sufría yo sé que yo hacía muchos gestos me mordía la boca respiraba rápido temblaba me cogía el pelo todo el tiempo eran gestos de ansiedad muy evidentes y yo me sentaba en el murito y contabilizaba cinco minutos eternos y regresaba a mi casa con el compromiso que mañana lo iba a volver a hacer y sí hay días peores hay días que nos despertamos con más ansiedad hay días que decimos hoy no voy a salir entonces el día que te sientes tan mal pues bueno bajas por lo menos hasta la puerta del edificio pero no se puede dejar de salir porque es darle espacio al miedo que vuelva a recuperar ganancia en tu vida y eso no se puede hacer tan lindo ya no estoy llorando espero el video de la tortuga cuando ya fui al muro de enseguida fui dos casas más allá fui tres casas más allá incluso hice algo súper valiente y fue ir a comprar unos bananos a la esquina de mi casa o sea cuando iba a ir yo a la esquina de mi casa a comprar bananos ese día también regresé llorando porque había comprado unos bananos en la esquina mi papá mis papás estaban separados y yo me veía con mi papá los domingos los domingos salíamos a almorzar con mi papá y a mí me costaba salir a almorzar con mi papá entonces a veces no lo podía ver perderse de momentos como eso por ejemplo no es que son cosas que uno no se puede permitir o sea por amor a uno uno no debería permitirse negarse momentos importantes en la vida entonces los días que podía bajar le decía a mi papá papi démosle una vuelta al parque entonces yo me subía al carro de mi papá y él me daba una vuelta por el parque de mi barrio y regresábamos y no crean a veces era muy difícil para mí no siempre era fácil ¿a qué quiero llegar? a que la única manera de vencer el miedo es exponernos y no importa cuánto nos expongamos siempre eso nos va a hacer más fuertes entonces te entiendo Olga mira una de la parte más difícil para alguien con ansiedad es que nos da pena que nos vean con un comportamiento ansioso no queremos que la gente piense que estamos locos yo también nos amo mucho no nos gusta que piensen que estamos locos porque tenemos tics y comportamientos que indican que estamos teniendo ansiedad en esos casos yo te sugiero que te aísles para que no te vean un ratico llega un momento de la vida en que uno le pierde la pena y la vergüenza a la enfermedad para mí el momento en que hice público que yo era agorafóbica porque lo hice público o sea hice un comunicado lo escribí lo puse en una página en un blog y lo compartí en mi facebook y dije no más o sea esta es mi condición soy así y hace parte de mi personalidad tengo agorafobia y qué y qué no puedo salir y qué me da miedo abrir la puerta a mi casa me da miedo cerrar la puerta de mi casa y qué no puedo tener una vida normal no puedo trabajar no puedo ir a una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6 y qué absolutamente nada o sea porque me tengo que avergonzar de algo tan normal como el miedo es que el miedo es tan grande que alcanzó para todo el mundo así que en el momento en que yo lo hice público es como cuando alguien sale del clóset yo creo que esa es la misma sensación una liberación el corazón era tan no sé yo sentí tanta tranquilidad en mi ser que creo que eso hiciera más fácil todo el proceso entonces listo mis amigos ya sabían que yo era loca lo que pensaran no importa que piensen que estoy loca no me importa mis amigos ya sabían que yo era loca mi familia sabía que yo era loca entonces ya podía salir con toda la gente porque ya toda la gente sabía que yo estaba loca entonces yo salía y en caso de ataque pues me volvían y me traían a mi casa que era lo peor que podía pasar que me tuviera que regresar Luis Fernando casi siempre siento dolor en el pecho o sea es una presión cuando tengo ataque es una presión del pecho no puedo respirar y a veces cuando estoy muy 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 nerviosa me empieza a doler el brazo izquierdo incluso la mandíbula que ya creo que me voy a infartar pero mis amigos ya sabían eso está bien que no lo comprendan porque mucha gente no lo comprende pero lo único que les dije fue mal lléveme a mi casa y es así de sencillo y asumir esa enfermedad es como asumir que tienes diabetes y y no puedes comer azúcar no sé o sea es una cosa tan natural simplemente hey no sé de pronto si vamos hasta la esquina me voy a sentir mal pues discúlpame entonces yo sugiero o por lo menos en mi caso para mí fue muy satisfactorio compartirlo sentí mucha vergüenza y me di cuenta que no era algo de que haber de que avergonzarse no me sentí juzgada yo sé que mucha gente no lo comprendió pero me dio tranquilidad y y sentía que con esas personas me sentía cómoda en la calle qué pena repetir tanto sentir eh tati discúlpame por no haberte dejado entrar a mi casa si yo me aislé mucho tiempo la verdad yo no quería que la gente me viera porque mi mi aspecto era muy miedosito yo me veía muy loca tuve una época en la que me vi muy loca y y ya no gracias a dios o tal vez un poquito sí como si alguien me estuviera oprimiendo el pecho acostada lo sentía más ese es un síntoma muy feo ahora si ustedes me preguntan de toda la ansiedad para mí cuál era el peor de los síntomas yo diría que uno que se llama desrealización la desrealización es un síntoma que a mí me ha costado siempre explicarle a los médicos y a los especialistas para mí es el peor de todos y es no sentirse dueño de su propio cuerpo llega un momento en que estás tan ansioso que aun cuando estas manos están acá y yo me las miraba era algo que hacía mucho era mirarme las manos yo no sentía que las manos hicieran parte de mi cuerpo yo sentía como si como si estuviera separada del cuerpo o sea es muy difícil explicarlo pero era como si el mundo ya no fuera real entonces yo escuchaba pero escuchaba como a lo lejos como en las películas cuando alguien se está desmayando escuchaba a lo lejos veía pero veía borroso me pasaba mucho que veía borroso o me estorbaba la luz incluso trataba de hablar y sentía que estaba como pegada para hablar era como si mi cerebro estuviera funcionando más despacio de lo normal ese para mí era el peor de los síntomas salirme como de la realidad yo sentía que ya me iba a enloquecer que ya me iba a infartar que iba a perder el control que nunca iba a volver a tener ese sentimiento de estar en la realidad y no sé hay otro síntoma que debe ser muy terrible que yo nunca lo experimenté que se llama despersonalización y la despersonalización es cuando la gente totalmente se siente fuera de su cuerpo e incluso se puede beber frente a su cuerpo yo nunca tuve ese síntoma y espero no tenerlo nunca porque eso empeoraría toda la situación muchas gracias a mis abuelitos lindos que me tuvieron tanta paciencia hablando de abuelitos miren realmente compartir la enfermedad con la familia es importante no importa que no lo comprendan cuando la gente alrededor se empieza a alegrar por los logros propios da mucha 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 tranquilidad la primera vez que yo fui donde mis abuelitos después de muchos años mi abuelito abrió la puerta y se arrodilló en el piso o sea nunca voy a olvidar esa imagen él se arrodilló y le dio gracias a Dios de que yo podía ir a su casa y bueno después de que vas una vez vas dos veces sientes que la casa de los abuelitos también es un espacio de seguridad y cada vez es más fácil ir Luis Fernando las taquicardias han acompañado todas mis crisis de ansiedad creo que es el síntoma más recurrente en mí incluso cuando no tengo ataque de pánico ni mucha ansiedad bellos toda mi familia es hermosa cuando va a empezar la ansiedad lo sé por la taquicardia entonces incluso a veces ni siquiera tengo taquicardia pero tengo palpitaciones entonces siento el pulso en el cuello lo siento en la cabeza y eso me pone muy ansiosa lo confieso a mí la taquicardia me pone muy ansiosa y entonces me veías tomándome el pulso me miraba del reloj hacía la cuenta cuántas pulsaciones tenía por minuto si ya me había pasado la 130 y cuando estaba en ataque o sea se me veía acá el pulso a una velocidad que yo ya sentía que me iba a morir que se me iba a parar el corazón siempre pensaba o sea mi corazón no puede ser tan fuerte para soportar una taquicardia de estas para la taquicardia te sugiero dos cosas una es sostener la respiración un ratico tomar aire sostener la respiración el tiempo que puedas soltar y repetirlo unas tres veces y otra no pues no te la sugiero yo porque no soy médico pero mi psiquiatra me la enseñó y era un masaje en la carótida para bajar las pulsaciones me da miedo enseñarlo porque no sé no sé si puede ser peligroso practicarlo mal pero pregúntale a tu médico porque ese masaje en la carótida de verdad ayuda mucho a que baje el ritmo cardíaco cuando estás en crisis otra cosa que me enseñó una tía era cerrar los ojos y sobarme los párpados en taquicardia me servía mucho y como siempre respirar yo sé que respirar es muy difícil en medio de crisis pero pero es la única manera en la que nos tranquilizamos ahora hubo un un psicólogo que me enseñó algo que yo nunca fui capaz de hacerlo pero tal vez te pueda ser útil y es si el peor síntoma que estás teniendo es la taquicardia coge la taquicardia y mentalmente trata de intensificar esa sensación trata de decirle a tu cuerpo listo si tengo taquicardia hágalo más fuerte hágalo más rápido a ver y el cerebro hace como una conexión ahí como hey me estás retando y automáticamente desconecta y bajas tu ritmo cardíaco como retar al cuerpo a que haga lo peor trata de aumentar ese síntoma cualquiera sea el síntoma un dolor de cabeza dificultad para respirar a mí me cuesta mucho lograrlo pero hay muchas personas a las que le funciona y de pronto te puede servir ¿te funcionó esta terapia? a mí me funcionó más la del masaje y bueno lo otro que les perdón es que dejo todo empezado que les decía es yo me siento más tranquila cuando le aviso a alguien que tengo una crisis de ansiedad entonces aunque ya no me dan ataques de pánico tengo un mensaje una nota grabada en el celular que dice tengo un ataque de pánico me siento muy mal la tengo escrita porque cuando tengo ataque de pánico no tengo control sobre mis manos tiemblo mucho soy muy desesperada entonces la tengo ya hecha en caso de emergencia solo es compartir whatsapp y se las mandaría a todos si les llega es porque estoy mal el solo hecho de comunicar ni siquiera recibir respuesta el solo hecho de comunicar me hace sentir tranquila incluso a veces lo pongo en twitter tengo un ataque de pánico porque siento que si me voy a morir por lo menos van a saber de que me morí no sé por qué eso me da tranquilidad pero a mí me hace liberar estrés y hay algo que me ayudó muchísimo fue mi psiquiatra mi psiquiatra fue muy amable conmigo él me dio carta libre para llamarlo 24 horas del día en cualquier momento que yo tuviera crisis cuando yo sentía que me iba a empezar la ansiedad o tenía ataque de pánico llamaba a mi psiquiatra y él siempre me decía exactamente lo mismo Carolina no te va a pasar nada sabes que esto no te vas a morir este no es el primer ataque el ataque de pánico que has tenido y nunca te has muerto o sea que en ese tampoco te vas a morir trata de respirar profundo sostener la respiración un momento hasta el masaje en el cuello para que bajen las pulsaciones hombre y él me decía siempre y él me decía siempre la misma cosa que era una cosa que yo ya sabía pero oírlo decirlo me daba mucha tranquilidad después como de 3 años 4 años en que ya llamaba a mi psiquiatra a las 3 de la mañana 4 de la mañana me empezó a dar un poco de pena entonces perdón yo sé que me estás viendo mi tía Patricia es médico entonces le descargué esa responsabilidad a mi tía médico le dije cuando me dé un ataque te voy a seguir llamando a ti entonces cambié de persona me daba menos pena con la tía que con el psiquiatra y era exactamente la misma historia yo llamaba a mi tía Patricia médico y ella me decía no te va a pasar nada estás teniendo un ataque de pánico pero ya va a pasar respira profundo todo va a estar bien es un ataque no te vas a morir hombre pero porque un médico me tiene que decir que no me voy a morir sabiendo que yo ya sé que no me voy a morir o sea porque tengo que buscar en otra persona lo que necesito escuchar entonces bueno llegó un momento en que ya no tenía que llamar siquiera a mi tía sino que yo misma me lo podía decir entonces por eso creo que mis ataques ahora no son tan fuertes y es porque ya no les doy tanta importancia entonces si me empezaba el ataque de pánico tengo el medicamento de emergencia por si las moscas trato de nunca recorrer a él lo pongo al lado me da tranquilidad tengo el celular al lado con la nota lista de tengo un ataque de pánico por si alguna cosa corran por mí y me siento a respirar respiro tomo aire sostengo y exhalo lentamente miro hacia arriba como les expliqué al comienzo no sé si todos estaban pero cuando tenemos los ojos en posición hacia arriba nos cuesta tener pensamientos malos nos cuesta tener malas ideas entonces eso no empeora la situación porque si empezamos a pensar no esto se va a poner peor se va a volver el peor ataque de pánico de la vida voy a tener más ansiedad eso desencadena un momento terrible entonces miro hacia arriba respiro profundo hombre y ya se me pasa solo creo que reté tanto al miedo que llegó un momento en que le quité toda la importancia de mi vida le dije ¿sabes qué? me da igual si estás o no o sea aprendí a vivir contigo y en el momento en que uno acepta el miedo como parte de la vida y deja de luchar con él creo que él se vuelve más noble con uno así que que llevo casi más de un año sin ataques de pánico salgo tengo una vida totalmente normal viajo a cualquier parte me falta un ejercicio por hacer que es que es viajar por carretera en carro a una distancia lejos me asusta un poco es creo que el único ejercicio que me falta por hacer es muy difícil resumir toda la historia acá pero quería hacer este video porque hubo muchas personas que me escribieron haciéndome preguntas de cómo me había curado y en realidad no fue algo mágico estuve muy desesperada sin tener diagnóstico y yo recurrí a todo o sea les confieso yo fui al chamán a la bruja a la monja al sacerdote rezamos yo pensé que me estaban haciendo brujería pensé que estaba poseída créanme que yo llegué a pensar en todo o sea uno descarta todo porque la sensación es tan extraña y hay tan poca gente en el mundo que yo no me identificaba con nadie pero la solución está en entender la enfermedad aceptarla y hacerse como amigos cuando la empiezas a aceptar con amor creo que ella se hace buena contigo así que dejo este video acá para que las personas puedan recorrer a él cuando quieran siempre estoy abierta a responder cualquier tipo de preguntas a hacer que la vida de alguien que esté pasando por lo mismo sea mejor me encanta la idea que tiene Ana Lucía de abrir un grupo existe uno de unos españoles que se llama Stop Agorafobia pero es un grupo cerrado y necesitan invitación no sé qué entonces no sé si les parezca voy a abrir un grupo en Facebook ya les contaré voy a publicar y dejo el enlace para que estemos todos y todos podamos compartir nuestras experiencias si estamos pasando un mal día si tenemos un mal pensamiento siempre es de mucha ayuda tener con quien compartirlo yo conocí un agorafóbico por internet un mexicano que se llama Rafael no sé si está por acá y vivimos el proceso de recuperación juntos nos hicimos amigos y teníamos ya teníamos Whatsapp y en caso de que uno de los dos estuviera en la calle sufriendo una crisis de ansiedad le escribí al otro entonces yo le decía Rafa me estoy sintiendo muy mal y él me recordaba lo que yo ya sabía y me decía no te preocupes ya sabes cómo es esto y él era mi apoyo y claro se me pasaba ahí era muy 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 feliz contar con él tener un mal día y tener con quien hablarlo porque no podemos estar en el especialista todo el tiempo yo en este momento voy a psiquiatría porque me gusta porque voy tengo una psiquiatra diferente voy no tengo un acompañamiento psicológico lo que les digo mi terapia psicológica me la hice sola así que propongo que tengamos el grupo compartamos preguntemos y eso nos puede hacer la vida más felices gracias a todos y seguramente cada uno va a compartir su experiencia con otra persona y podemos hacer una cadena de gente que se siente mejor que el pasado tiene una historia de miedo pero que simplemente hace parte del pasado así que les agradezco un mundo que hayan estado acá todo este tiempo porque he hablado Dios mío es que hablo mucho mi papá debe estar diciendo que hablo mucho una hora y veinte minutos hablando a toda la gente que necesite ayuda por favor escríbanme yo sé que esta página era de mi de mi trabajo de mi pastelería pero pero yo no puedo separar la agorafobia de mi vida o sea yo la agorafobia hace parte de mí y gracias a ella soy lo que soy hoy para bien y para mal así que acá les dejo este video muchísimas gracias por estar acá voy a abrir el grupo esta misma noche y dejo el enlace acá en esta misma página por favor no duden en escribirme muchas gracias a todos por de verdad por tomarse el tiempo de verme escucharme y soportarme un beso para todos y quien esté pasando por un mal momento créanme es pasajero es pasajero y si yo logré salir como estuve de mal cualquiera puede les mando un beso mua